¿Qué tal amantes y haters de la historia? En el vídeo anterior hemos visto la crisis del Antiguo Régimen bajo el reinado de Carlos IV y la Guerra de Independencia Española que acaba con la victoria sobre Francia y con un sistema político liberal. En este vídeo vamos a ver la restauración absolutista bajo el reinado de Fernando VII. Así que tanto si eres amante como hater, ¡arrancamos! Como hemos visto en el vídeo anterior, tras el Tratado de Valencia en 1813, Fernando VII sube al trono de España, un país donde gobernaban unos principios políticos completamente contrarios a sus convicciones absolutistas. Fernando VII entró en España el 22 de marzo de 1814, recibido por continuas aclamaciones populares. El 12 de abril un grupo de diputados absolutistas le presentaron el conocido como Manifiesto de los Persas, en el que le reclamaban la vuelta al absolutismo. ¿Pero por qué este nombre? ¿Por qué el nombre de Manifiesto de los Persas? Porque era costumbre entre los antiguos persas pasar cinco días de anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor, para mejor apreciar después los rigores de un gobierno firme y de poder. Finalmente, Fernando VII terminó por decidirse y el 4 de mayo de 1814 emite en Valencia un decreto por el que disolvía las Cortes, abolía la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes de Cádiz, restableciendo así el absolutismo. Comienza así el periodo conocido como Sexenio Absolutista. Un sexenio son seis años y si empieza en 1814 pues será hasta 1820. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del Congreso de Viena tras la derrota de Napoleón? Aquí te dejo el vídeo por si quieres refrescar la memoria. Pues bien, España, pese a haberse enfrentado con el emperador francés, quedó marginada de los beneficios que las potencias vencedoras de Napoleón recibieron en el Congreso de Viena en 1815. Así, España, destrozado por la Guerra de Independencia, quedó relegado a un papel secundario en el concierto internacional. Fernando VII se negó a emprender cualquier reforma fiscal que incrementara los ingresos de un estado en quiebra y su labor de gobierno se centró en la represión de los enemigos de la restaurada monarquía absoluta. Más de 12.000 afrancesados tuvieron que exiliarse del país y se inició una dura persecución contra los liberales. Muchos militares, entre ellos antiguos héroes de la Guerra de Independencia, optaron por las posturas liberales. Estos militares protagonizaron diversas intentonas de golpe militar o pronunciamiento, pero todos los intentos de golpe fueron duramente reprimidos. Pero finalmente un pronunciamiento liberal terminó por triunfar. El teniente coronel Riego se puso al frente del ejército en Cabezas de San Juan, en Sevilla, y proclamó la Constitución de 1812. La insurrección se generalizó y el 9 de marzo de 1820, Fernando VII, atemorizado, juró la Constitución de 1812. Comienza así el Trienio Liberal, de 1820 al 23. Fernando VII, convencido absolutista, trató de obstruir desde un principio la labor de los gobiernos liberales, y el normal funcionamiento constitucional, lo que va a provocar una fractura de los liberales. Por un lado, tenemos a los doceañistas, que pretenderán modificar la Constitución buscando el favor del rey. Para ello, defendieron la concesión de más poder al monarca y la creación de una segunda cámara, que sería reservada solo a las clases más altas. Hasta ese momento solo había una cámara. Tras 1833, los doceañistas se convertirán en los moderados. Luego hablaremos de ellos como moderados. Por otro lado, tenemos a los veinteañistas, que pedían simplemente la aplicación estricta de la Constitución de 1812. Conocidos también como los exaltados, serán denominados los progresistas cuando pasemos ya de 1833. Los liberales en el poder durante el trienio van a aplicar una política claramente anticlerical. Expulsión de los jesuitas, abolición del diezmo, supresión de la Inquisición, desamortización de los bienes de las órdenes religiosas, etc. Todas estas medidas lo que intentaban era debilitar a una poderosísima institución opuesta al desmantenamiento del antiguo régimen. Para Fernando VII y los absolutistas, la única salida para acabar con el régimen liberal era la intervención de las potencias absolutistas europeas. Recuerda que tras la derrota de Napoleón en 1815, las grandes potencias absolutistas, es decir, Prusia, Austria, Rusia y la Francia de Luis XVIII, reunidas en el Congreso de Viena, se juntaron formando la Santa Alianza, que se habían comprometido a intervenir ante cualquier amenaza liberal que surgiera en Europa contra los principios de la restauración. Estos principios eran el absolutismo y el antiguo régimen. Así acordaron la intervención en España. Y en 1823, un ejército francés, conocido como los 100.000 hijos de San Luis, entró y sin encontrar prácticamente resistencia popular, conquistó fácilmente el país y repuso como monarca absolutista a Fernando VII. Por tanto, acaba así el trienio liberal y comienza el periodo conocido como Década Ominosa, entre 1823 y 1833. ¿Por qué ese nombre? Pues Ominosa, si miráis el diccionario, significa abominable y que merece ser condenado y aborrecido. Es decir, un periodo muy malo. Para empezar, conforme fue liberado por los 100.000 hijos de San Luis, promulgó un decreto por el que anulaba todo lo legislado durante el trienio. El monarca trataba de nuevo de volver al absolutismo y al antiguo régimen, que eran los principios que él defendía. Inmediatamente se inició la represión de los liberales. Rigo fue ahorcado en Madrid en noviembre y se restableció la Inquisición. Pese a la dura represión, las conspiraciones militares liberales continuaron. El peligro de nuevos pronunciamientos llevó a Fernando VII a tomar una medida extrema, la disolución del ejército. El monarca pidió a Francia que se mantuvieran los 100.000 hijos de San Luis mientras se reorganizaban las Fuerzas Armadas. En torno a unos 22.000 soldados franceses se mantuvieron en nuestro país hasta 1828. Al mismo tiempo, de manera paralela, el régimen absolutista abordó la depuración de la administración, lo que llevó a la expulsión de miles de funcionarios, especialmente docentes. Y por si fuera poco, en este periodo nos encontramos también con la emancipación de las colonias americanas. Es decir, que España pierde sus plazas americanas por las siguientes causas. En primer lugar, el creciente descontento de los criollos, que eran los descendientes de los españoles que habían nacido en América, quienes, a pesar de su riqueza y su cultura, tenían vedado el acceso a los grandes cargos políticos en las colonias, porque estos cargos políticos estaban reservados exclusivamente a los peninsulares. Por otro lado, había unas limitaciones al libre comercio y al desarrollo económico de las colonias impuestas por el régimen colonial. ¿Y estas limitaciones a quién perjudicaban económicamente? Pues también a la burguesía criolla, a los hijos de españoles que habían nacido allí. Por otro lado, un factor muy importante es la influencia de las ideas ilustradas y el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos de América, que les cogía cerquita. Y por último, la crisis política producida por la invasión napoleónica, pues que le quitó legitimidad a las autoridades que representaban a la monarquía de José I. Si ya gobernando los españoles estaban ahí un poco en pie de guerra, pues imagínate bajo autoridad francesa. Todas estas causas desembocaron en posturas independentistas entre los criollos. Entre los caudillos independentistas sobresalen las figuras de San Martín y Bolívar. Las guerras de independencia culminaron con la derrota española en Ayacucho, en Perú, en 1824, poniendo esta batalla fin a la dominación española en América. Solo las islas de Cuba y Puerto Rico siguieron ligadas a la metrópoli. En los últimos años de la vida de Fernando VII, en octubre de 1830, nació Isabel de Borbón, su hija. Finalmente, el rey había conseguido tener descendencia con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. ¿Gobernará Isabel? No te pierdas todo lo que ocurre, que es un montón, porque lo vemos en el próximo vídeo.